Hola, el día de hoy vamos a ver un ejercicio sobre el acceso a base de datos desde Java utilizando el JDBC. Dentro de este ejercicio vamos a instalar el manejador de base de datos de MaríaDB. Bien, primero que nada vamos a ver qué es el JDBC. Esta es una API de Java, basada en Java, que nos permite hacer acceso a fuentes de datos tabulares. Las fuentes de datos tabulares pueden ser, por ejemplo, recursos que están almacenados en una base de datos relacional, como es MySQL, por ejemplo, Postgres, MaríaDB y también cualquier otro tipo de fuente de información tabular, como por ejemplo Excel o también alternativamente algún archivo de texto que tenga un formato o tenga estructurada la información de manera tabular. Entonces, este JDBC nos va a dar una interfaz de programación a través de la cual nosotros vamos a poder interactuar con bases de datos relacionales o bases o fuentes de información que están en forma tabular. ¿Ok? Bien, a través de esta API nosotros vamos a conectarnos al manejador de bases de datos y vamos a ver que esta API es un tipo de JDBC, es el tipo 4. El tipo 4 de este, de esta API es aquel que no es traducido, es decir, que este es un driver puro basado en Java, a través del cual nosotros podemos hacer la interacción con un manejador de base de datos. Por lo tanto, en este tipo de driver que estamos usando, el tiempo de ejecución de consultas, de actualizaciones, no se verá afectado por la aparición de intermediarios, ¿no? Como es en el caso de otros tipos de conectores. Bien, para podernos conectar a una base de datos, nosotros vamos a llevar a cabo una serie de pasos. Estos pasos, por supuesto, son generales, pero cuando se trata ya de llevarlo a la práctica con un manejador, pues en esa parte van a variar un poco. Lo primero que se tiene que hacer es establecer una conexión con el manejador de base de datos. Y luego, para que se puedan ejecutar instrucciones SQL desde una aplicación hacia la base de datos, se debe de crear un statement. El statement es un tipo de objeto que viene claramente definido en el JDBC para la ejecución de instrucciones. Estas instrucciones pueden ser actualizaciones, pueden ser consultas, etc. También, una vez que nosotros ya tenemos la conexión, que ya tenemos el statement, lo que sigue es poder realizar la ejecución de estas instrucciones. Una vez que se ejecutan las instrucciones, en el caso de que se haya hecho una consulta, por ejemplo, nosotros vamos a obtener un result set. El result set es un tipo de objeto que me va a devolver una colección de los registros que fueron devueltos por la consulta en SQL. Entonces, esta colección en realidad es como una estructura de datos que contiene todos los campos que fueron solicitados y además tiene todos los datos por renglón, por registro que contiene o que fueron satisfechos con la consulta en SQL. También se debe cerrar la conexión. Una vez que nosotros hemos finalizado con la ejecución de una instrucción y con el tratamiento del resultado, nosotros debemos cerrar la conexión con la base de datos. ¿Qué se necesita para establecer una conexión? Lo primero que nosotros requeriremos aquí es importar la librería de Java SQL, porque esta librería de Java SQL lo que contiene son todas las clases a través de las cuales voy a poder establecer una conexión, crear un statement y manejar el result set entre muchas otras clases que me proporciona. Otra cosa importantísima que siempre tenemos que hacer cuando se trata de JDBC es hacer la carga del driver que se corresponde con el manejador para el cual yo estoy tratando de establecer una conexión. Aquí como ustedes pueden observar, este driver tiene esta estructura en particular porque por supuesto depende de cómo está organizada la clase del driver. En cada caso, por cada manejador de base de datos que ustedes vayan a utilizar, tienen que investigar exactamente el driver. Lo van a descargar además desde el proveedor del manejador de base de datos y tendrán que investigar cómo se establece esta estructura de la clase del driver, es decir, cómo está organizada. Una vez que ustedes tienen el driver específico, entonces se establece la conexión. Vean cómo aquí nosotros vamos a hacer una conexión a través del driver manager. El driver manager es una clase que tenemos desde SQL, desde Java SQL, que me permite hacer una gestión del acceso a la base de datos y desde un driver manager pues yo puedo establecer una conexión con un manejador de base de datos en particular. Aquí en el establecimiento de la conexión quiero que vean que ustedes tienen que saber manejar bien el protocolo de la conexión. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una estructura preestablecida para cada manejador de base de datos de cómo se va a establecer la conexión. Aquí como ven está JDBC, Oracle, Think, y luego este arroba Oracle Pro realmente significa que es el usuario, ¿sí? Y luego viene el puerto y esto que está acá es el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos es muy importante porque cuando nosotros hacemos una conexión con un manejador de base de datos, normalmente siempre debemos estarnos destinando hacia un único, hacia una única base de datos y aquí se debe de proporcionar, es decir, por cada conexión que establezcamos va a ser una conexión para la base de datos. Bien, después para crear un statement utilizamos por supuesto esta clase statement y además usamos el con create statement. Con esto lo que yo voy a lograr es que puedo establecer una conexión, crear una estancia de este objeto y las ejecuciones de los statements van a estar asociados a esa conexión a esa base de datos, ¿ok? Posteriormente ya viene la ejecución de instrucciones en SQL. Las instrucciones en SQL pues exactamente son como se dan en el directamente cuando hacemos una ejecución de un SQL en un manejador de base de datos. Aquí lo vamos a hacer igual, salvo que como es a través de una interfaz, vean, yo lo que estoy viendo es que tengo que crear una cadena que tiene toda la instrucción de SQL para crear una tabla y con el STMT que es el statement execute update, yo puedo ejecutar esta instrucción en SQL, la cual por supuesto lo que tendría que hacer es generar una nueva tabla en una base de datos. Por otra parte, también tenemos instrucciones como la de insert, recordando que el insert into, nombre de la tabla, a lo que nos ayuda es a incluir o a ingresar datos de los registros que van a estar en esa tabla. Y con el, quiero que observen que aquí tenemos el execute update, en ambos casos tenemos execute update. ¿Por qué? Porque en una estoy creando una tabla y en la otra estoy insertando elementos, valores en esa tabla. En lo que se refiere a manejar el result set, fíjense, aquí nosotros tenemos una nueva query en SQL. Este query es una consulta, select all from, el nombre de la tabla se utiliza por supuesto para recuperar toda la información que tiene esa tabla. Entonces, con el result set, lo que yo voy a hacer es obtener todo el recurso que fue devuelto por esta instrucción y, claro, la instrucción se va a ejecutar aquí con el execute query. Vean la diferencia entre hacer un execute query y un execute update. El execute update, les recuerdo, es cuando le vamos a hacer modificaciones a la base de datos y con el execute query es cuando yo voy a consultar, ¿ok? Entonces, cuando consultamos, nosotros obtenemos un result set. Y con esto, pues nosotros ya vamos a poder iterar. Recuerden que este result set es un tipo colección. Entonces, lo que me devuelve son el conjunto de valores que tiene la tabla, ¿ok? Y con este while rs next, lo que estoy verificando es si tiene un campo siguiente, si tiene un registro siguiente. Si es así, entonces yo voy a capturar en este SSN de tipo entero el primer campo de esa tabla. Luego en el nombre, pues lo que tiene el campo nombre y en marks, pues lo que tiene el campo marks. Entonces, con este while rs next, literalmente yo estoy recorriendo la tabla y asignando estos valores a estas variables. Finalmente, nosotros debemos hacer dos cosas importantes. Una es cerrar la ejecución de statements y la otra es cerrar la conexión con nuestra base de datos. Bien, vamos a ver ahora MariaDB, que es este manejador de bases de datos que nosotros estamos utilizando para hacer un ejemplo en el que nos conectamos desde Java a una base de datos, a un manejador de bases de datos. Primero, MariaDB es un servidor de bases de datos relacional. Este servidor de bases de datos está basado en el servidor de MySQL. Pero MariaDB es totalmente software libre y código abierto. Mientras que MySQL, como pasó a ser propiedad de Oracle, bueno, pues entonces algunas cosas sí son gratis, pero otras no. Este, para que ustedes lo descarguen, solamente tienen que descargarlo e instalarlo. Es realmente muy sencillo la instalación de este manejador de bases de datos. Aquí viene de donde se descarga MariaDB Foundation. Está en esta página, pero no solamente eso requieren, ¿ok?, el servidor, sino que también requieren el driver. El driver es este conector J de MariaDB y también lo tienen que descargar porque lo van a necesitar para que desde sus programas en Java se puedan conectar a este manejador. Bien, vamos a hacer este primer ejemplo en el que nosotros vamos a crear una base de datos llamada Agenda y en esta base de datos vamos a crear una tabla con estos atributos. Para esto nosotros vamos a hacer esta tabla de alumnos que tiene una matrícula de 9 caracteres, un nombre de 200, la edad en enteros, el género en tipo caracteres y se va a utilizar como llave primaria la matrícula, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Como ustedes ven aquí, yo ya tengo instalado mi motor de bases de datos y básicamente en este, una vez que yo ya he ingresado al MariaDB, pues yo ya puedo comenzar a ejecutar instrucciones. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear una base de datos y le voy a poner Create Database Agenda. Ahí está. Entonces, con esto yo ya tengo una base de datos Agenda. Para saber si ya está, voy a poner aquí Show Databases y con esto ya lo pueden ver. Ahí está Agenda. Para irme a usar Agenda, para cambiarme a esa base de datos, tengo que poner el Use Agenda punto y coma y ya estoy ahí, ¿ok? Entonces, voy a crear esta tabla tal como están las instrucciones del lado derecho. Le pongo Create Table. El nombre de la tabla es alumnos, ¿sí? Abro un paréntesis y ahora voy a poner campo por campo comenzando con el nombre. Matrícula va a ser un char de 9 y no debe de ser nulo, por eso le ponemos Not Null, ¿ok? Luego, nombre va a ser un bar char de 200, por si tienen un nombre bastante grande. Luego, voy a poner la edad como un integer. Esto va separado con comas, ¿ok? La edad, un integer. El género, como un bar char de 20. Y finalmente voy a establecer a la matrícula como el primary key. Y le ponemos primary key entre paréntesis matrícula. Y ahora sí cierro toda la instrucción para ver que no tenga ningún error. Cuando me sale este query OK, significa que está correcto, ¿ok? Ahora, vean, para que podamos nosotros ver cómo quedó la tabla, lo que voy a hacer es utilizar el comando desk, que viene de descripción, alumnos, el nombre de la tabla. Y con esto voy a ver cómo quedó creada mi tabla, ¿ok? ¿Cómo se hace para insertar algunos registros a esta tabla? Ahora, desde el manejador de la base de datos, yo pongo el insert. Ah, falta una palabra importante que es el de values. Ahí van. Ahora sí, ya pude insertar los valores en la tabla, porque me faltaba ponerle el comando de inserción. Requiere que pongamos insert, into, el nombre de la tabla y luego values, ¿ok? Bien, vamos a ver cómo va nuestra tabla con el select all from alumnos. Ahí está. Este es el primero que insertamos, ya tenemos uno. Vamos a poner otro más y con eso vemos cómo nos vamos a conectar. Bien, estoy escribiendo los datos de otro alumno, ficticio, por supuesto. Le vamos a poner alguna edad y este va a ser del género masculino. Y listo. Ya tenemos el segundo registro. Podemos hacer un select y ver cómo es que ya tenemos dos registros de alumnos, ¿ok? Bien, entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestra tabla, nuestra base de datos creada, lo que sigue es crear un programa desde el cual nosotros vamos a establecer una conexión. Este programa, vean, es este. Vamos a hacer una clase desde Java, desde la cual nosotros vamos a establecer una conexión. La conexión, como pueden ustedes ver, es este objeto. La vamos a establecer a través del driver manager con el getConnection. Y esta es la URL para conectarse a MariaDB. Lo que sigue en esta parte, pues, es el nombre de la base de datos, usuario y password, ¿ok? Bien, cuando hacemos esto, nosotros aquí, vean, vamos a hacer un intento de una ejecución de una consulta. Ahora, este try de statement, de la creación de un statement, es para poder ejecutar un select all from el nombre de la tabla. Y cuando hacemos el result set y se ejecuta el query, en ese momento se carga todos los resultados que haya logrado el select en un objeto llamado RS. Para poder ver el contenido, nosotros vamos a usar un ciclo while, mientras que RS tenga algo, entonces nosotros vamos a hacer estas lecturas de la matrícula, del nombre y de la edad. Y vamos a imprimir estos valores en la consola, ¿ok? Entonces, vamos enseguida a hacer este ejemplo. Muy bien, aquí vamos a ver cómo se realiza una interacción con una base de datos de MariaDB desde un proyecto en NetBeans. En esta parte en particular, nosotros contamos con un proyecto llamado ConexiónBD. Este proyecto tiene un programa de Java, que es este que se llama PruebaConexión, con un método main. Básicamente, lo que se hace en este proyecto es establecer primero una conexión al manejador de bases de datos de MariaDB. Para eso se utiliza el driver manager, GetConnection, y estamos utilizando esta estructura de URL que especifica MariaDB, que es JDBC, MariaDB. Y luego viene la IP, en donde se encontraría alojado ese servidor, y el puerto 3306. En seguida, lo que nosotros debemos especificar en esta URL es el nombre de la base de datos. En nuestro caso particular, la base de datos que estamos utilizando se llama Agenda, ¿ok? Entonces, aquí lo cambio y ponemos Agenda. Y también debo de proporcionar un usuario y un password. Aquí, si esta conexión se logra, se hace esta verificación con el Conexión diferente de Null, de tal manera que podemos saber si ya nos hemos conectado a la base de datos. Aquí vamos a poner que la base de datos se llama Agenda. Y ahora, vamos a intentar la ejecución de una instrucción SQL a esa base de datos. Lo que nosotros vamos a hacer aquí, que vamos a mandar un Select All de la tabla de alumnos, que como vimos, ya tiene dos registros, y pues eso debería mostrarlo en esta parte. Entonces, el Result Set es este objeto especial que tiene esta librería, a partir del cual yo voy a capturar lo que me ejecuta esta consulta. Y con esta iteración del While RS Next, voy a ir registro por registro, obteniendo la información de cada campo. Vean, aquí con String Matricula, yo le estoy asignando lo que me devuelve el Result Set del campo Matricula. En el nombre, yo voy a asignarle lo que me devuelve este Result Set en el campo Nombre. Así los cuatro campos que nosotros tenemos en nuestra tabla, que son Matricula, Nombre, Edad y Género. Donde Matricula es un String, el Nombre también, la Edad es un Entero y el Género es un String. Finalmente, con esta salida formateada, lo que nosotros estamos haciendo es imprimir valores de una forma tabular, para que veamos aparecer el nombre de los siguientes atributos, Matricula, Nombre, Edad y Género. Entonces, este ejemplo básicamente lo que hace es conectarse a la base de datos, ejecutar esta instrucción y mostrar los resultados en la consola. Vamos a probarlo. Para ejecutarlo, pongo el Room File y vamos a ver qué es lo que sale en nuestra consola. Ahí están. Si alcanzan a ver, en los datos de la tabla aparecen estos que son los dos registros que tenemos de Pedro Juárez y Mariana Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!